¡Vámonos con este bonito tema! ¿Cómo se llama? ¡Música, sabor y alegría a tu vida! ¡Échale sabor! ¡Suéltale a Miguelón! Miguel Sánchez, sonido más máster ¡Joker Company! Tú me sigues, yo les digo ¡Guitarrina! ¡Los padrinos de la cumbia! ¡Sale! ¡Todos los malditos chacales! ¡Locosur 19! ¡Siempre! ¡Sendiviano! ¡Sondido Queen! ¡Edward Roja! ¡Y activado con el Miguelón! ¡Tú me sigues, yo les digo! ¡Toda la banda presente! ¡A veces te busco tan adentro de miseria estás! ¡Mentí de mi pena! ¡Eres gloria! ¡Eres condena, amor! ¡Y ahora tengo que llorar! ¡Sale! ¡Ella es la caricia que me arrancaba en la sangre! ¡Sendiviano! ¡Sendiviano! ¡Toda de llorar! ¡Ella es la caricia que me arrancaba en mi sendero! ¡Toda de llorar! ¡No pido mi saludo con amor! ¡Solo pido mi saludo con procesador! ¡Ella es la organización indestructible del sabor! ¡Báltimo! ¡Indestructible Johnny Ríos! ¡Indestructible Jube Ríos! ¡Hoy con el Miguelón de Coneza! ¡Cuánto, pero cuánto sabor! ¡Virgen Morena! ¡Virgen de Guadalupe! ¡Danos su bendición! ¡Porque venimos a apoyar al máster de puro, pero puro corazón! ¡Ese va! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Lapa Guerrero! ¡Guitarrina! ¡Échale sabor, sentimiento y dice! ¡Tambor Sino! ¡Tú me sigues, yo te sigo! ¡Todos los cholos de Labasco! ¡De Quiroga! ¡Ajá! ¡Échale sabor! ¡Ahí está el saludo para mi hija Fátima! ¡Mi esposa María Guadalupe! ¡De parte del famoso Pocholo! ¡De la Tercia Loja! ¡San Diego de los Padrotes Toluca la Bella! ¡A veces se siente un rato de salir la realidad! ¡Ajá! ¡A veces me marcho tan distante y sigo en el camino! ¡Tus chamacos chicos Aventura! ¡San Juanito de las Manzanas! ¡Es la Huaca! ¡El famoso Mar Ventura! ¡Binx! 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 ¡Chico! ¡Ese canaigeras! ¡Chupador! ¡El chato! ¡Búas! ¡Mono! ¡Toda la aventura! ¡Manía! ¡Ya presente con Miguel Sánchez! ¡Binx! 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 ¿Cómo se llama? Infamosos Lipi Todos los infamosos del barrio Llegó el Chile Flores ¡Vámonos! Cali, Cali, Cali ¡Todo el staff de Vigo de Sonido, California! Hoy activado con Miguel Sánchez Uno, dos y tres Ya presenten la organización Indestructibles del Sabón Hoy con el único y original Viguelón Indestructible Juve Ríos Jonio Ramírez Juárez Indestructible Joni Ríos Para El Baldo, Toro, Bena, César Ese bufina, Alex Sofio Almitna, Noriega Puro Indestructible Puro Indestructible De... De Coraza Ahí está el saludo para Sammy y Arturo Ya activados ¡Sale! ¡Chules Aguinarra! Todos los chacales locos con más ser A veces lo siento y trato de evadir la realidad A veces me marcho de mí La Dinastía Álvarez San Juan de las Manzanas y Isla Huaca Siempre contigo Miguel Os Tú me sigues Yo tengo que llorar Ahora tengo que llorar A veces me hundo en la tristeza y en las... Ahí está para el tieso Yara Y su pequeña Laurina ¡Ajá! ¡Metida en mi pena! El carnal DJ Amejorro Filadelfia Tengo que llorar Miguel Sánchez Sonido más, más, más Ella es la caricia que me arrancaba las penas ¡Y ahora tengo que llorar! ¡Ella era un cenimeno! ¡Todo de hecho! ¡Sabor! Ella es la caricia que me arrancaba las penas Miguel Sánchez, te mereces una corona Por esa voz tan perrona Una victoria por tu trayectoria La bandera Latinos Tototepec Guerreno Siempre con... Sea Sea La macranena A tu salpa Ya con ustedes ¡Sale! Todos los indestructibles del sabor Baltimore Maryland Y hoy Jersey Puebla México Guerrero Sonido más el de Miguel Sánchez Tú me sigues Yo te sigo